el día. Vámonos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, envió a la Cámara de Senadores la propuesta de 18 personas, obviamente, para ver si agarran hueso como magistrados. La información la tiene Diego Rivero. El punto crítico con Eduardo. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República 18 propuestas para magistrados en materia de combate a la corrupción, esto a tan solo unos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones. A través de la Gaceta Parlamentaria, el presidente propuso la designación de Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Ziegler como magistrados de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, para integrar las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, propuso el nombramiento de Javier Armando Abreu Cruz, Verónica Aguilera Horta y Ana Yadira Alarcón Márquez. Además, propuso la designación de Alejandro Alpide Tobar, Antonio Alpizar Salazar, Guillermo Aragón Lagunas, Gerardo Chávez Chaparro, Alejandro Jesús Díaz de León y Hortencia García Salgado. La lista de magistrados propuestos la contemplan Gustavo Guerrero Gutiérrez, Luis Iturriaga Velasco, Claudia Morales Lara, Marco Antonio Palacios Ornelas, Víctor Mariel Soulet y José Luis Stein Velasco. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y de la Cámara de Diputados, el presidente Enrique Peña Nieto mandó a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados mandó a Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, en la Cámara de Diputados. para